Cada vez son más las adultas mayores que nos sorprenden en las redes. Mujeres con más de 80 años que han decidido ser dueñas totales de sus vidas y muchos videos dan testimonio de su historia. Dorothy Olson, con 102 años, es una pianista que toda su vida trabajó de entertainer en bares, restaurantes, teatros y estaciones de radio. En la entrevista que circula en redes, vemos a una mujer llena de alegría, de buen humor, que no deja de disfrutar cuando canta y toca el piano. 102 años. Sara Vallejo es una mujer de 81 años, jubilada, que decidió hacer lo que más le gusta, manejar. Así que vendió sus cosas, se compró una casa rodante y dice que ya le dio una vueltita a Latinoamérica. Al momento de ser entrevistada, había visitado Uruguay, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Antes iba a donde el viento me llevaba, ahora viajo a donde los amigos me esperan. También tenemos el caso de otra mujer que viaja a sus 83 años. Es la abuelita mochilera. El mote de abuelita no me gusta mucho, pero así se le conoce. Candy es una mujer española que viaja desde los 65 años y que por lo menos realiza 5 o 6 viajes por año, hospedándose en hostales y con una mochila en su espalda. Una vez que se extienden tus alas, dice, es muy difícil volverlas a cerrar. Otro grupo de mujeres que fue noticia en agosto de 2019, la selección femenil de básquetbol en la categoría de 65 y más. Fueron a Finlandia un grupo de 10 mexicanas que son conocidas como las Adelitas y compitieron contra 263 equipos de 41 países. Ahora son las reinas del maxi básquetbol creado en Argentina por un grupo de adultos mayores. No voy a mencionar todos los ejemplos, pero estos me bastan para hacerme algunas preguntas. ¿Qué hicieron estas mujeres para romper con los estereotipos que nos acusan de ser una carga para la sociedad? ¿Qué hicieron para mantener la pasión por las cosas que realizan en esta etapa de su vida? ¿De qué y cómo van nutriendo sus proyectos? El tipo de vejez que ahora nos modelan nos pone la vara muy alta. Estas mujeres adultas mayores nos están modelando el cambio, el crecimiento y la esperanza. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Para qué tipo de vejez te estás preparando?